¿Seguimos? ¿Vamos? Vamos, pero vamos a hacer la ronda musical. Voy a seguir, discúlpeme, el señor director me va a tener que seguir. Yo voy a presentar a un nuevo integrante de nuestro equipo. ¿Cómo le va, maestro? Ah, me gusta estar aquí. Por favor, le pido un aplauso para Héctor Gabelio. Y a partir de ahora, se incorpora a nuestro elenco. El maestro Héctor Gabelio va a hacer que ustedes puedan ganar los participantes contestando preguntas, pero musicales. El maestro va a tocar el tema y tiene que contestar cuál es el título de la pregunta. Por favor, Alicia nos va a decir quién auspicia esta ronda musical de preguntas. Pero, ¿cómo no? Porque en sintetizadores, guitarras eléctricas, baterías electrónicas y además en todo tipo de instrumentos musicales, tanto clásicos como modernos, de las más famosas marcas mundiales, dejá de elevar a Promúsica, el fabuloso mundo de la música en Florida 638. Y ya comenzamos entonces con la primera pregunta de la ronda musical. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número entonces, escribana, que vamos a retirar de nuestro panel de preguntas? ¿El 75 era? ¿La primera tarjeta cuál era? 75. Por favor, el tema número 75, maestro. Esto está controlado por la escribana, por supuesto. Un poquito más fuerte. ¡Qué romántico! ¡Nos hemos puesto! A ver, Iris. Esto es para Iris. ¿Usted lo conoce el tema? Sí. ¿Cómo se llama? Ayer o Yesterday. Yesterday, perfecto. 500 puntos para Iris e ingresa el número 75 al tablero. Por favor, maestro, el número 88. Esto es para Ricardo. Casi toda la primavera. Qué romántico, ¿no? Bien, ¿ah? Muy romántico, muy romántico. Nos demos ayuda solamente a uno. Nos ayudemos, por favor, Alicia. ¿Vos es de primavera? ¿Suficiente, por favor, maestro? ¿Vos es de primavera? No. Si usted la sabe en su casa, llámenos al 800-6001 y puede ganar, porque estas preguntas, yo me olvidé decirlo. Iris ya, por contestar bien, ha ganado una guitarra del avisador de esta ronda musical. Además de los puntos y la posibilidad de ganar el televisor de 14 pulgadas de Aurora Grundy, usted ya ganó un premio extra de... Pro Música, todo el mundo de la música. Exacto, una guitarra. Lamentablemente, Ricardo perdió la chance de ganar la guitarra, pero la puede ganar usted solamente por el hecho de contestar cuál es el tema musical que acabamos de oír. Vamos al tema que le corresponde a Claudia, por favor, es el número 57. Lo dijimos a dudas. Vamos a ver, por favor, vamos a ver al maestro tocando, señor director, ¿qué le parece? Vamos a ver esos maravillosos teclados y vamos a ver la marca que auspicia esta ronda musical. ¿Y usted de casa lo sabe? ¿Y vos, Claudia? Sí. Suficiente, ya maestro. Vamos a ver si Claudia contesta cómo se llama este tema. Cuando los santos vienen marchando. ¡Correcto! Es correcto, nos dice Alicia. Ganó 500 puntos Claudia, una guitarra de nuestra firma auspiciante de la ronda musical. Pro Música, todo el mundo de la música en Florida, 638. El número 57 al tablero, por favor, señor director, si enfocamos el stand nuevamente, el maestro va a tocar nuevamente el tema que quedó pendiente. Por favor, maestro, escuchamos el tema que corresponde a la bolilla número 88. Exacto. Déjese llevar por la música, déjese llevar a Promúsica. Muchas gracias, maestro. Ahora vamos a ver cómo estamos de puntaje hasta ahora, señor director. Cómo van los tres participantes de hoy. Con toda la música, entonces, participante número uno, Iris, con 1100 puntos y además una guitarra. El número dos, Ricardo, 1600 puntos y no llevó la guitarra. Participante número tres, Claudia, 2500 puntos, premio extra, también una guitarra de Promúsica. Volvemos en un minuto porque hay mucho más. Basta para mí. Basta para mí.